Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Bienvenidos al Rincón de Nay. Gracias a Dios, hoy ya amanecimos aquí en la casita. Ya extrañaba mi hogar. A veces cuando uno sale de vacaciones y regresa, disfruta muchísimo su hogar. A mí saben que me encanta estar aquí en mi casa. Y para los que no saben, pues nos fuimos a pasar unos días a la playita. Ya necesitábamos calorcito y nos fuimos a la playa a pasar Navidad. Allá fuimos con la familia. Les compartí algunas historias en Instagram. Si no me siguen, yo los invito a que me sigan. Allá siempre les comparto antes que aquí en YouTube. Y me pueden encontrar igual como el Rincón de Nay. Allá les compartí que allá pasamos Navidad, que estuvimos yendo a la playita, que liberamos tortugas. En esta ocasión fueron mi familia, mi esposo, mis hijos. Y también fue mi mamá, fue mi papá, mi sobrino, fue una tía de mi esposo con sus hijos. La verdad es que éramos mucha familia y la pasamos muy a gusto. Al menos el viaje para mí estuvo increíble. Siempre es bonito salir de la rutina, ir a descansar, ir a pasártela bonito y disfrutar a la familia. Yo espero que ustedes hayan tenido una bonita Navidad en compañía de su familia. Que lo hayan disfrutado muchísimo. Aunque ya pasaron unos días, pues yo les mando un abrazo fuerte, con mucho cariño. Bueno, muchísimas bendiciones para ustedes, para su familia. Y bueno, ahora toca listarnos y prepararnos para recibir el año nuevo. Ya estamos a unos días de que termine el año 2023. Y comenzar con el pie derecho, con todas las bendiciones posibles, el año 2024. Y bueno, pues ahorita les digo que ya amanecimos aquí en casa. Ayer llegamos en la noche, ya nochecito. Entonces, pues nada más dejé las maletas ahí. Al menos la mía y la de Andrea. Porque ya mis hijos se llevaron las suyas. Mi esposo ya también se llevó la suya, ya acomodó él. Pero me falta, yo voy a acomodar la de Andy y la mía. Ahorita se los voy a compartir. Y también tengo paquetes pendientes. No saben cómo me emociona. Tengo paquetes pendientes que compartirles. Así que también más adelante se los voy a compartir. Y ahorita les voy a dejar unas imágenes de nuestro viaje de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya necesitábamos un viajecito en familia para relajarnos y disfrutar, la verdad, muchísimo. Miren, aquí les comparto algunas imágenes, algunos clips que estuve grabando. Porque en esta ocasión fueron una tía de mi esposo con sus hijos, mis papás, mi sobrino, nosotros. Entonces, pues éramos varios. Y eso me gustó muchísimo que conviviéramos todos. Y vean, así se ve la playa. Sí había gente para esas fechas de Navidad. Yo creo que para Año Nuevo, pues va a haber más. Miren, aquí ya venían de regreso de la banana. Solamente se subieron, pues, los jóvenes. Yo la verdad es que no quise subirme, no me gusta. Aquí ya le llegaron sus regalitos de Santa Andrea. Ella estaba bien contenta con sus cosas, sus juguetitos. Ya saben que le encanta pintar, así que le trajeron un set de pinturas que tiene plumones, colores, crayolas. Y ella andaba feliz. En esa otra cajita, mírala, está bien contenta. Ahí venía un diario que es para niñas, donde tú escribes, por ejemplo, te dice, Hoy cómo te sientes, y vienen varias caritas, te sientes alegre, triste, enojada, para que empiece a identificar sus emociones. También hay otras hojas donde dice, ¿cuál es tu color favorito el día de hoy? ¿Qué te gusta comer? Cosas así como preguntas directas para los pequeños. Y yo creo que le va a gustar muchísimo. Ya estamos aquí en la playa. Aquí es mar abierto. Estoy muy emocionada porque este es el tercer año consecutivo que venimos a liberar tortuguitas. Ya les he compartido mi experiencia. Es bien bonito. Y miren el atardecer, cómo se ve. Se ve precioso cuando te dan tu tortuguita. No la debes de tocar, debes de agarrarla así, con tu coquito. Y te acercas más o menos unos 4 metros del mar. Y la tienes que dejar en la arena. Y solita tiene que ir abriéndose camino hasta llegar al mar. Y cuando tú liberas tu tortuga, pides como un deseo. Y pues esperando que se cumpla de vida para la tortuguita también. Así que bueno, ahorita ya voy a ir por la mía. Andrea ya anda por allá con mi sobrino. Y también van a liberar sus tortuguitas. Así que vamos por la mía. Y también van a liberar sus tortuguitas. Y también van a liberar sus tortuguitas. Es una experiencia súper bonita. Si ustedes tienen la oportunidad de darse una escapadita, en familia se disfruta aún más. Es un recuerdo que te va a quedar marcado. Cómo tú ayudaste a que esa tortuguita sobreviva entre tantos devoradores naturales que existen. Y bueno, aquí en el mar no nos metemos. Porque como es mar abierto, las olas están muy fuertes. Entonces pues andaba aquí mi sobrino con Andredita jugando en la arena. Aquí donde estamos es como un restaurante. Y también tienen alberca. Así que ellos andaban felices en la alberca. Y después aquí en la arena, miren Andrea, ya andaba bien colorada, pero lo disfrutamos muchísimo. ¡Gracias! 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 Miren, por aquí en el comedor, tengo aquí un paquete, por acá tengo otras cosas, ese otro paquete, por allá, y ahí se alcanza a ver, todos están aquí desfilando. Entonces hoy quiero ya comenzar a abrir estos paquetes y mostrarles las cositas tan bonitas que vienen por aquí. Y por este lado, aquí está al lado de la planta, está mi bolsa que me llevé, con unas toallitas de Andrea. Miren, ahí se alcanza a ver. Esta es la maleta de Andrea, esta es la mía. Bolsas, por acá tengo dos paquetes también que tengo que compartirles. Más bolsas, sus cubetitas de Andrea de la arena. Así que bueno, primero voy a ponerme a sacar la ropa que tengo aquí para separar la ropa sucia de una vez que se vaya al cuarto de lavado y lo demás lo vamos a estar acomodando. ¡Gracias! 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 Y miren, ya en la noche nos fuimos a cenar unos taquitos de suadero. Aquí en esta casa somos fanáticos de los taquitos de suadero. Nos gustan muchísimo con su cebolla, su cilantro, unas gotitas de limón y no puede faltar la salsita. Y bueno, en esta ocasión pedí un refresquito. Y así pasamos dos días, ya para el tercer día que nos vamos al pueblo. Y miren, esta es la entrada del pueblito. Vean qué bonito se ve. Decoraron todos los árboles, los tronquitos de los árboles. Les pusieron foquitos desde los arcos donde entras al pueblito. Se ve bien bonito. También pusieron ese letrero con foquitos bastante grande en la plaza, en la placita principal, que dice Feliz Navidad. Estaba muy iluminado entre las calles, también de la avenida principal. Pusieron muchos foquitos que se veía bien bonito. Así, pues la pasamos muy a gusto. A mis hijos, a mí nos encanta ir al pueblito. Y miren, aquí ya estamos preparando todo para recibir el año nuevo. A mí me tocó poner las uvas y en esta ocasión quise presentarlas como en brochetas. Vamos a utilizar estos palitos que son especial para brochetas, pero son gruesos. Había otros delgaditos, pero yo me decidí por los gruesos porque las uvas estaban bastante grandes. Y bueno, pues aquí me ven en fachas porque estamos preparando todo para la noche. Ya más tardecito, pues ya nos toca bañarnos y arreglarnos. Pero bueno, aquí ya estamos haciendo las brochetas. Gracias a Dios, todo se disfruta mejor en familia. También hubo lasaña, que la lasaña le quedó deliciosa a mi hermana. Ella le tocó hacer lasaña y mi hijo el mayor le estuvo ayudando. Quedó muy rica. Hubo costillitas en salsa barbecue, costillitas en salsa blanca con champiñones, pavo con adobo, manzana, pastel. Bueno, gracias a Dios hubo de todo y la pasamos increíble. De hecho, por eso me escuchan, yo creo que un poquito más ronca mi voz. Porque pues imagínense pasar Navidad en el calor. Allá hacía muchísimo calor. Y aquí en el pueblito estuvo haciendo muchísimo frío. Estuvimos a menos dos grados. Entonces yo creo que el choque de climas, de temperatura, eso hizo que me enfermara. Pero bueno, pues ya estamos en tratamiento. Y miren, aquí les muestro un poquito. En esta ocasión, mi esposo y yo agarramos la piñata. Y ya estaban todos muy felices abajo rompiendo piñatas. Piñatas de dulces, de papas, otra de juguetes y cositas. Y también, pues como el patio de mi tía es bastante grande, pusimos una fogata. Que con ese clima, imagínense el clima en la noche. No, 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 no se imaginan. Es un frío tremendo. Entonces la fogata cayó como anillo al dedo. Miren, ahí están todos recogiendo ya los dulces. Todos buscando. Después hicimos un juego para que se ganaran las bolsitas de los regalos. Y ellos tenían que aventar la pelotita y caer en la pelotita dentro de un vaso. Cada vaso estaba numerado. Y así las bolsitas. Si tu pelotita caía en el vaso número 3, te ganabas el regalo número 3. Y así estuvimos jugando. Así nos pasó la noche en la fogata. Hasta que dieron las 12 de la noche, pues ya nos pusimos como en un semicírculo. Prendimos lucecitas. Nos comimos las uvas. Y hubo algunos luces como de cohetes, como de fuegos pirotécnicos también que se veía bien bonito. Ya después de eso nos metimos porque si afuera, aunque está grande el patio, no quisimos cenar afuera. El frío era demasiado, demasiado. Así que nos metimos a la casa de mi tía. Y ahí estuvimos cenando, todos en familia, nuestra estrella para la decoración. ¿Quién se imaginan qué fue? Pues prichos. Utilizamos los vasitos de prichos, los platos de prichos, los lentes que salcaron decorativos de Feliz 2024. Todo eso de prichos. La verdad es que prichos siempre se luce con esa decoración de fin de año. Aquí está Andreita mandándoles saludos. Y los pequeños de la casa, que en esta ocasión eran tres nada más, pues ellos hicieron un intercambio de juguetes. Siempre para ellos es muy bonito recibir juguetes en esta temporada. Y bueno, Andreita le dio a mi primito Santi. Bueno, no sé si es mi primo o mi sobrino, pero así le decimos porque está ahí pequeñito. A Santi y Andrea le dio su regalo. Y después a Mateo, que es mi sobrino, hermano, hijo de mi hermana. También le dio, él le dio a mi Andrea. Le dio unos, unos jueguitos de plastilina. Y luego Santi le dio a Mateo un carrito. Miren, bueno, ellos felices con sus regalos. Y ahí estaba mi Andreita recibiendo el suyo, que su cara lo dice todo. Estaba bien contenta, bien feliz. Miren su carita. Les tomamos sus fotos del recuerdo. Aquí ya estamos brindando, miren, todo con prichos. Yo espero que ustedes hayan pasado un excelente fin de año. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo fuerte, con mucho cariño, muchas bendiciones, salud y trabajo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.